Ahí está amigos, ahí está buenísimo. Muy buen robalo amigos. Escuchen ese carrete como canta amigos. Bueno amigos, no es un robalo, miren qué hermosura de redfish ese, o sea, una corvina roja. Miren qué hermosura de corvina roja, vamos a darlo para la orilla amigos. Miren qué hermosura es amigos, miren qué hermosura es amigos. Miren eso amigos, qué hermosura es sinceramente. Es una corvina roja, pero recuerden que aquí también están prohibidas, así que vamos a soltarlas. Miren qué belleza. Ahí está, para ustedes amigos. Ahí la estamos dejando ir. Al revés, para el otro lado, para el otro lado. No se quiere ir amigos, no se quiere ir, ahí va. Ahí va amigos, miren qué belleza. Amores. Maravillense.